Continúa detenida en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad Ocense de Voltaña la joven acusada de matar a su expareja en la localidad de Broto. La chica, que ha reconocido ser la autora del crimen, ha acompañado esta mañana a los agentes en la reconstrucción de los hechos en la vivienda de la víctima. Viluca Escamilla. Sí, la joven ha estado en todo momento acompañada por su abogado, la comitiva judicial y los agentes de la Guardia Civil que se han hecho cargo de este caso. La reconstrucción de los hechos se ha celebrado aquí en la vivienda donde se encontró el cadáver del joven. Ha durado aproximadamente una hora y media y durante esta reconstrucción la joven habría reconocido ser la autora de los hechos que acabaron con la muerte de su expareja. Ha todavía no prestado declaración ante la Guardia Civil, se espera que lo haga a lo largo de esta tarde y aunque es muy pronto para saber cómo avanza la investigación, sí que se baraja la hipótesis de que pudiera actuar en defensa propia porque presentaba algunas heridas por el torso y por el cuello. Esta misma mañana, a las 12 de la mañana, el Ayuntamiento de Broto ha celebrado un pleno extraordinario para declarar tres días de luto oficial y mostrar su solidaridad con la familia de la víctima. Es el momento en el que la detenida salía del domicilio de su expareja donde ha estado más de una hora y media reconstruyendo los hechos. Al parecer, ha reconocido ser la autora del crimen, aunque todavía no ha prestado declaración. Una de las hipótesis que se barajan es que podría haber actuado en defensa propia tras una intensa pelea. Ya reconoció ser la autora, sí. Como ordena el procedimiento, se ha tratado de vivenciar cómo fue el hecho, el hecho luctuoso, la situación previa y luego la acción propia de la muerte. En la localidad ostense de Broto, donde él regentaba un bar desde hacía varios años, hoy todo está cerrado. El Ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario donde ha declarado tres días de luto oficial. La noticia está en boca de todos, en un pueblo donde sus vecinos están consternados. Todos nos conocemos, pues aquí el chico que ha fallecido era una persona integrada en el pueblo. Y bueno, ya veis cómo está todo el mundo. Una cosa que el pueblo no lo puede explicar, porque nunca nos imaginábamos que esto pudiera pasar en Broto. La investigación continúa abierta y se espera que la mujer preste declaración en las dependencias de la Guardia Civil de Voltaña en las próximas horas. Una vez que lo haga, pasará a disposición judicial.